La mañana de hoy, cuando el reloj marcaba a las 8 de la mañana con 45 minutos, a dos kilómetros de la entrada a la parroquia Chacras, se había producido un accidente de tránsito entre dos vehículos, un camión hino y un vehículo liviano, dejando serios daños materiales. Los miembros de la CTE se hicieron presentes en el lugar para tomar procedimiento. El sargento Pablo Mendoza, miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, nos informó del accidente. Así es, muy buenos días. Desde el momento nos comunicó el 911 sobre este accidente aquí en la vía E50, aquí en el sentido Guaquillas Arenillas. Parece que el señor ha estado cambiando una llanta, el señor del camión y el señor parece que ha perdido pista, no sabemos. Por eso ya están aquí los señores peritos del lado ya para informarnos sobre bien el accidente, qué es que ha pasado. ¿Hay heridos? No, no hay nada de heridos. Solo los vehículos que van a ser trasladados al canchón de la CTE. Y estamos posteriormente que venga la grupo para llevarlo al otro vehículo que está ahí. ¿Los conductores qué aducen ellos? El uno aduce que ellos han estado cambiando la llanta, el uno y el otro. No sabemos por qué se ha dado la fuga, no sabemos nada. ¿Cuál es la fuga? Los dos se han ido. ¿Los dos conductores como siempre a la fuga? Como siempre, dejando los vehículos abandonados. Por eso nosotros llegamos aquí y estamos procediendo para llevarlos al canchón. Y ahí vemos personas que son dueños de la carga. ¿Qué estaba llevando ese camión? Parece que el que han estado alquilando aquí los señores para una pesca que ellos hacen artesanal y ellos están ahorita desembarcando su material para irse en otro carro, porque no pueden irse en ese carro porque el carro va a quedar detenido. ¿Siempre ese tipo de acción es por aquí, sargento? No, ahora más vale ni en feriados ni nada. Ahora parece imprudencia o se quedó dormido o no sabemos qué mismo ha pasado. Por eso estamos ahorita para investigar qué ha pasado. ¿El otro vehículo cuál llevó la peor parte? ¿El auto? El auto parece así. ¿Qué marca es? Es un foro tipo blazer. ¿Ustedes llegaron acá y ya no estaban los conductores acá los...? Ya no, incluso nos llamó el 911, por eso mismo nosotros estamos rondando y nos llamaron para venir a proceder aquí en el accidente. ¿Solamente daños materiales y heridas, Tomás? Solo daños materiales, nada más. No hay heridos. Bueno, recomendación a los conductores que andan en esta vía. Por eso mismo nosotros estamos rondando y nosotros preveniéndoles que bajen la velocidad, porque parece que es por el exceso de velocidad. ¿Aquí hay radares de pronto ubicados en esta vía? Sí, incluso hace como unos 20 días venían los compañeros de Guayaquil a hacer los radares. Incluso estaban de ambos lados, pero no sabemos ahorita en el accidente, no sabemos por qué no están, pero sí han estado en estas vías. ¿Peremos que no sea este tipo de accidentes de tránsito? Sí, incluso a la ciudadanía le pedimos más prudencia en conducir, que por esa misma razón la velocidad parece que es el cauce de los accidentes. Además, dialogamos con el sargento segundo, Carlos Tomalá, miembro de la Oficina de Intervención de Accidentes de Tránsito. Hoy ya, ¿quién dijo que fue un estrellamiento con volcamiento lateral? Inicialmente lo que se puede apreciar es que el accidente es un estrellamiento con volcamiento lateral de un cuarto y abandono de los conductores. ¿El vehículo de los carros estaban trasladados a dónde? Al centro de retención vehicular del Cantón Arenillas. ¿Se presume que estaba cambiando una llanta y el otro vehículo se fue encima? Por lo que se aprecia, uno de los vehículos, el vehículo que ha estado detenido ha estado con un neumático bajo. ¿Y la peor parte fue cuál? La floreclore. ¿Somento de procedimientos han tomado ustedes entonces, no? Afirmativo, sí, daños materiales de consideración. Informó Jimson Zucal, Arena Noticias.